Cinefanáticos, bienvenidos al resumen del segundo episodio de Chucky, esta serie que les está encantando. Este fue el primer canal en publicar un resumen de esta serie, otros lo publican después, pero como tienen más suscriptores, tienen más vistas, así que me sería de gran ayuda si te gusta la serie que te suscribas, dejes tu like y si a alguien más le gusta pues le compartas este video. Después de esta introducción, comencemos con este capítulo que lleva por título, dame algo bueno para comer. Vemos un flashback del pequeño Charles Lee Ray en Halloween del 65, el pequeño está disfrazado de payaso y toma una manzana la cual tiene una cuchilla de afeitar enterrada dentro, se pincha un dedo a propósito, luego hace la finta como que se la va a comer, pero no lo hace, o bueno si la mastica al final. Volvemos al presente, es Halloween, Jake va en el auto con sus tíos y el pendejo del primo. El padre le exige al primo que se alimente bien, ya que es un atleta de alto rendimiento. Llegan a la escuela y los tíos le dicen a Jake, sabes que has pasado por un trauma, si quieres, espérate otra semana. Él dice que no, que es mejor que salga de la casa y entra al colegio. Todos los chicos se preguntan por qué volvió y qué le pasó al padre de él. Oliver le pregunta por qué dijo lo que dijo sobre él y Lexi, que había fotos de él, bueno en fin. Jake aprovecha para darle el pensarme y disculparse con Jake por todo el bullying que le ha hecho y de paso lo invita a una fiesta de disfraces que él organiza, que como sus padres están de viaje va a ser demasiado loca. Jake dice que él no tiene un disfraz y Oliver dice, bueno solamente lleva a Chucky. Lexi sigue aún muy enojada porque él ventiló algunos de sus secretos, bueno Jake no, Chucky lo hizo. Y nos enteramos también que la profesora le prohibió a Jake traer al muñeco al colegio. El chico del podcast, el que le gusta a Jake, se lo encuentra en el pasillo y le dice que siente lo de su padre. El chico le dice que también perdió a su papá hace varios años y que si necesita un amigo él está ahí. También le dice que si llevará a Chucky a la fiesta. Jake dice que no y ahí éste responde, ¿por qué no? Ustedes realmente lo mataron la noche. Se preguntarán dónde está nuestro muñeco favorito. En el cuarto de Jake están aspirando y el travieso muñeco tira un florero. Ella lo recoge y ve un libro o cuaderno más bien. También nota que Chucky tiene una gota de lo que parece ser sangre y ella lo limpia. Sigue haciendo aseo a la casa y ¿dónde está el cuchillo que tenía aquí? Ah, creo que lo deje en el lavaplatos. Ella va a tomarlo y Chucky va tras ella y la empuja. Voy a activar un contador de muertes para esta serie. Vamos, tres muertes si contamos la del gato. Luego, los chicos llegan a casa del colegio. Chucky sube por la escalera sin que el primo lo vea. Los dos van a la cocina donde está el cuerpo. Hablan y poco tiempo después Jake se da cuenta del cadáver y otra vez viene la policía. Hacen el levantamiento del cadáver. La policía nota que este es el segundo accidente que ocurre en la ciudad y que Jake ha tenido asientos en primera fila para estas muertes. Pero la mujer policía dice que en la cámara de seguridad de la puerta no vieron a nadie entrar. Pero la policía de cierta manera sospecha a los chicos. Jake entra al cuarto pidiéndole a Chucky una explicación. El muñeco dice, yo no la maté. No te creo, responde Jake. Debes hacerlo, somos amigos hasta el final, dice el muñeco. Jake responde, no jodas, no tengo seis años, haciendo una referencia a Andy, que en la primera película tenía seis años. Chucky sabe que está enamorado del chico del podcast y que de ahora en adelante lo voy a llamar por su nombre, que es Devon. Es ahí cuando Chucky dice que tiene un hijo de género fluido o no binario. Él habla de Glenn. Lo del género no es nuevo, ya que en la peli 2004 se había planteado más o menos eso. Jake le pregunta si está bien con eso. Chucky responde, no soy un monstruo. Jake le dice, si lo eres porque mataste a la pobre señora. No la maté, nosotros solo matamos a los que se lo merecen, dice Chucky. Nosotros es mucho decir, le responde Jake. Yo no la maté. Pude haber matado a cualquiera, incluido tú, dice Chucky con tono amenazante. Pero solo trato de ayudarte. Mírate ahora viviendo bien. Lejos del padre que te golpeaba. Soy tu único amigo Jake y no maté a la maldita ama de llaves. En la noche el primo sale y escucha una conversación de sus padres donde hablan sobre la posibilidad de que Jake de verdad estuviera detrás de esto y que no saben si serán capaces de criar a un niño con tantos traumas. Pero esto no solo lo escucha el primo, también el propio Jake que entra luego al baño. El primo entra al cuarto de Jake, abre su computador y se da cuenta que estaba en el perfil de Lexi. Bueno, Chucky lo estaba. Entra Jake y el primo le dice aléjate de ella en tono celoso. El primo sale del cuarto y Jake empieza a recriminar a Chucky, pero el primo los escucha. También escuchamos que alguien fue golpeado, pero pues no sabemos quién es. En casa de Lexi, la hermana de la chica fresa hacía un dibujo de Chucky. Sabemos por los trailers que luego serán amigos. Los padres admiran el dibujo y le dicen a Lexi que debería ayudar para que la chica conozca al muñeco. Lexi le recuerda que la avergonzó frente a toda la escuela y los padres dicen que solamente fue una broma que deje de ser tan fresa. Lexi va a irse a la fiesta de Oliver y le dicen que no, que lleve a su hermana a pedir dulces, cosa que no la pone muy contenta. En casa de Devon nos damos cuenta que la policía es madre del chico y ella le cuenta del accidente de la dama de llaves y de paso le pregunta a Devon si alguna vez Jake habló sobre su padre y sobre si le hacía daño. El chico dice que apenas se conocen. Devon le escribe a Jake para preguntarle si va a la fiesta y Jake dice que probablemente no irá. En casa de Jake el primo sí está listo para ir a la fiesta y los tíos le dicen a nuestro protagonista que también vaya y que se relaje un rato y le dicen que ese moretón que se dibujó se ve muy real. Sí, fue Chucky quien lo golpeó. Él dice que no está listo para ir a una fiesta pero se da cuenta que Chucky se ha ido. Anda por la calle disfrazado de Hello Kitty y ahí sale Jake a buscarlo. Chucky va a pedir dulces a una casa. En realidad pide saber dónde es la fiesta de Oliver. Ella le dice cómo llegar y Chucky en agradecimiento le da un regalo. Una manzana. El primo llega a la fiesta buscando a Lexi. La encuentra en un cuarto echándose un porro. Junior le dice que tenga cuidado con Jake. Ella dice que no le teme a Jake. Capaz y un poco al muñeco. Pero esa conversación se torna mucho más caliente y pues bueno, no les cuento qué pasó. Jake llega a la fiesta buscando a Lexi. Oliver le juega una broma. Le dice que está en un armario y lo encierra allí junto con Devon. ¿Pero dónde carajos está Chucky? Jugando videojuegos con la hermana de Lexi ya que ella la lleva a la fiesta. Me sorprende de verdad que la niña esté tan tranquila y confiada con un muñeco parlante. Le dice que matar es bueno, que si quiere puede matar a la hermana. La niña dice que su madre le dijo que matar de verdad es malo. Chucky responde, tu mamá está llena de mierda. La niña dice, mamá dice que es malo también decir groserías. Y Chucky responde, chucky le pregunta dónde está Lexi. Ella le dice besando a Junior en algún sitio. Y qué comes que adivinas, estos dos están compartiéndose saliva y Chucky debajo de la cama con un arma afilada y empinada lista para matar. Pero Lexi se salva varias veces de una muerte horrible moviéndose en la cama en el momento justo. Luego los interrumpen y la chica sale de ahí decepcionada porque Junior no dio el siguiente paso. Liberan a Jake y Devon. En la fiesta se burlan del padre de Jake y cómo murió en frente de él. Pero ya volvemos ahí. ¿Se acuerdan de la vecina de la manzana? Pues la mordió. Y le dice a la policía la descripción de Chucky y la policía empieza más bien a sospechar de que es Jake. Vemos a la fiesta. Jake llega en el momento justo para evitar lo que Chucky iba a hacerle a Lexi y sale de allí sin dar explicaciones. En casa charla con Chucky quien le dice que hay gente que simplemente debe morir. El mundo es un Super Bowl de las matanzas, no debes estar sentado en las gradas, debes entrar al campo de juego. Hoy todos se rieron de ti. Te lo dije, soy tu único amigo. Bueno, eso es mi intento por hacer la voz de Chucky. Toma el cuchillo y mátala, le dice Chucky. Él lo hace, el muñeco lo felicita y vemos en el cuchillo el posible lado malo o malvado de Jake. Y así termina este capítulo. Quiero saber qué teorías tienen para el siguiente episodio. Jake se unirá a Chucky o tratará de detenerlo. Les daré una pista, el título del próximo capítulo es Me gusta ser abrazada. Sí, esa pista no ayuda para nada. En fin, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, aquí te dejo la primera película resumida con spoilers para que la veas mientras llega el próximo episodio. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos luego. ¡Gracias!